hola a ver estamos hola bienvenidos a nuestro canal a nuestro blog no hemos grabado de viernes ni sábado y hoy día es domingo porque hemos tenido días horribles o sea todos estamos bien felizmente gabriel está bien ya en la semana el día martes ya comenzó a ser mucho mejor sino que nuestra lavadora se realmente hace ya dos semanas estaba mal entonces como les dije le le consiguió así una no para 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 ir adelante al menos y luego pero de ahí una semana ya una semana y tanto no funcionó más decidimos comprar una nueva ya va compramos una nueva y no se dijeron dijeron a viene pues el día viernes o sea tenemos que estar martes miércoles jueves sin lavar en una casa donde somos somos bastantes chicos y los niños se cambian todos los días no y el día viernes estábamos esperando todo no llegó no nos hicieron un cambio de modificó como que modificaron el día y supuestamente iba a llegar un día mi martes miércoles la próxima semana y yo no pues no está bien porque recuerden que yo organizo toda la ropa de los niños sábados y domingos así es que dijimos saben que denos el dinero ahora y obviamente nos pueden dar el dinero al momento pero no va a llegar en el momento y nosotros nos fuimos a comprar una lavadora nueva bueno ya le instalaron y después hemos estado bueno yo he estado lavando y contenta hasta que ayer nuestra secadora que tiene un año no comenzó a sonar como raro como pipi pero nunca había pasado nada la secadora entonces no dijimos nada pensamos no solamente llamamos para ver si nos ayudan y mientras estábamos llamando a pedir que lo que lo revisen porque no pensábamos que era nada de emergencia dejó de funcionar dejó de funcionar uy no 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 es que no se imaginan qué día o sea un día la lavadora y la compramos nueva a la secadora entonces tratamos de llamar el servicio de la marca candy es la peor traten de no comprar esa marca porque no hacen valer tu garantía te dan en los números de los técnicos que realmente no existen y la verdad es que así tengas o no tengas garantía el trato es horrible llamamos a amazon y como esa secadora hemos comprado en amazon el año pasado si el año pasado amazon nos dijo que nos va a devolver el dinero tuvimos que comprar otra secadora con el dinero que nos dieron tenemos que aumentarlo un poco más porque ya las secadoras en esta época cuestan más caros no le le la gente compró mucho entonces ya y bueno ya la compramos pero todavía no está en casa porque ayer era ya de noche nos fuimos a las 7 y el tema es que nosotros tenemos pues el baño chiquito y no podemos comprar cualquier lavadora y cualquier secadora hay que ver bien las medidas pero la secadora que compramos es igual de chiquita que esa sino que es de 9 kilos pero ya no es de la marca candy por favor de verdad no lo compren no lo compren es una marca horrible tiene el servicio al cliente más o menos como si tú estuvieras rogándole por algo que supone es tu derecho no chicos verdad malísimo malísimo el servicio y las dos que compramos son diferentes marcas una es de gisens la otra es beco ya cuando venga la secadora les vamos a mostrar bueno esperemos que no pase nada más lo que pasa es que el servicio de asistencia eso es lo único que cambia todo no porque por ejemplo yo tengo esta el trapeador no el trapeador que ven ahí que pues trapea lava hace todo no está acá no entonces cuando se me logró que hicieron me dieron uno nuevo y punto o sea cinco minutos ni siquiera el teléfono mandé un vídeo chiquito y me hace el día después de tres días estaba en mi casa uno nuevo y el viejo ellos tenían que recogerlo listo solucionado nadie se ha muerto por dos tres días si nadie se ha muerto por dos tres días tener que lavar el piso con un trapeador igual con la dyson la dyson en el momento chicos en el momento que se te malogra tú le mandas tú le mensajeas al día si es día lunes por ejemplo vienen rápido se lo llevan y dos días más ya tienes la pieza nueva no te es que es un servicio magnífico entonces lo que yo digo es lo único que cambia de que se te malogre algo ese servicio al cliente porque nosotros tenemos todo lo que tenemos acá en las cosas técnicas son nuestras no tenemos lavadora y secadora y eso ha sido nuestra emergencia no hemos ido ni siquiera a hacer compras yo me quedé muy desmotivada les edite el vídeo ayer voy a tratar de grabar hoy día pero pues todavía tengo un montón de ropa que secar este y nada pero bueno vamos a tratar de cambiar el día y se los cuento porque porque esto han estado pasando viernes y ya bueno son aquí algo de las 6 de la tarde y yo no me he bañado todavía no no me he arreglado porque estoy con un poco de contracciones pero estas las contracciones normales y me traté de echar pero bueno les voy a comentar lo que pasó hoy día y es que cuando trabajo la secadora lele no quedaba en el baño o sea era unos centímetros más grande así es que lo que hicimos es este mover un poco de los pocos muebles que tenemos porque realmente no me gusta tener muchos muebles en casa así es que movimos ahorita se los voy a mostrar cómo quedó al final no me gusta si el sonido de la secadora pero bueno nos vamos a acostumbrar poco a poco ok les explico qué ha pasado por ejemplo esta secadora chicos no entró en no entró aquí entonces lo que hicimos es poner este armario que es este en realidad es un armario del baño pero no lo usamos en el baño porque teníamos muy cómodo acá la secadora y la lavadora y la pusimos aquí saben que ese es un pasadizo que nosotros hemos hecho hemos sabido organizar bien por eso tenemos el espacio hemos comprado todos los muebles que puedan entrar y que no pueden hacer demasiado pues este bulto si es la palabra correcta pues bueno aquí se ponen la secadora mi único problema como les digo es eso y aquí pusimos este armario que los niños lo tenían vacío pero ya saben cómo yo trato de que pues ellos guarden solamente lo que necesitan lo que realmente juegan todo eso entonces lo tenían vacío y lo que hicimos es ponerle solamente libros todos esos libros son de yash y bueno ya no se quiere leer los libros de todos lo que les digo que a yash les gusta mucho y esos son de algunos de llana y los chiquitos de acá son todos de gabriele y aquí son unos libros de lele que los quería votar pero ahí se resistió pero poco a poco los voy a votar y bueno ahí pusimos una decoración es un gato parece real pero mentira es un gato bueno pusimos la planta y chicos y pues nada ustedes miran estos cajones deben estar vacíos vacíos y vacíos pero bueno la pusimos más que todo porque estaba vacío en el cuarto de los niños y en el cuarto de los niños pues está este espacio donde vamos a poner la cuna de gabriele o de repente le compramos una cama ustedes díganme en los comentarios qué es lo correcto una cama para gabriele o una cuna y esos son los juguetes de los niños los que ahorita juegan porque pues ya están en el edad donde no juegan con tanto y los cartas y esos juegos y bueno esto de casa de yashurwa y estamos viendo si este armario lo saco porque en este armario creo solamente están los juegos y los niños si le compramos un armario más delgadito mucho más así parecido a este entonces no tuviéramos este gran esta cosa que no sirve para nada no y pues hoy día ahorita los sábados y domingos ellos son los domingos sobre todo juegan porque tienen tiempo y ya chicos ahí está llana se lavó el cabello y vamos a ver si ponemos la cama en la cuna sacamos ese armario ponerlo allá eliminar este armario de aquí totalmente porque no lo usan no lo necesitan lo bueno es que hay lugar donde mover en esta casa si se dan cuenta y dónde están los zapatos llenar o tú qué dices ay no yo encontré mi lugar es hermosa está cubriendo el perro de lele mira pero bueno es un perro y ahí lo tiene de recuerdo no este miren estas cosas tienen que llevar lele compré esta cosa de acá pero no es mi estilo o sea no no es no sirve para lo que realmente lo compré lo compré para para secarme y para abrigarme y es demasiado gruesa y no seca nada entonces vamos a botar esto lo vamos a guardar y para regalar se le tiene que llevar para envolver la otra secadora bueno acá nada ha cambiado aquí chicos cambió esto aquí pusimos el armario de los zapatos mire y ahora es así como se ve no ha cambiado nada más solamente tenemos que como ver esto de acá la cuna ahora me voy a poner a hacer dos cosas que es a organizar las cosas de afuera para botar algunas cosas que le le tiene ahí que si no lo veo yo chicos él no lo va a botar porque le le es lo último menos minimalista yo creo que él me aguanta porque sabe que le mantengo en la casa limpia y que nuestra vida se ha arreglado desde que somos minimalistas pero no es minimalista él y la verdad es que es difícil explicarle pero ya hace menos fatiga o sea discutimos casi cero por ese tema porque sabe que incluso a mí puede no gustarme ser minimalista por un punto yo también quisiera tener muchas cosas o un espacio en blanco para mí imagínense una habitación en blanco para mí pero hay que vivir de sacrificios chicos si queremos a nuestros hijos sacrificio no solamente decirle ala mi amor sino vivir de sacrificio y darles espacio para que crezca bueno dígame sus consejos porque claro no sabemos qué es lo que pase más adelante y ya estoy totalmente confundida realmente por ese mismo tema quería comprarle una de esas cunitas que la niña puede estar hace seis meses conmigo y dejar a gabriele en su cuna para que no se sienta desplazado porque nosotros tenemos esa cuna entonces bueno él duerme ya en esa cuna y ya se acostumbra a dormir solo y claro que va a tener que acostumbrarse a dormir en la habitación de los hermanos o puede seguir ahí esa cuna porque realmente la cunita que quiero comprar yo puedo poner al costado de mi cama ya no es ya no necesitaría una mesa de esa mesa de noche ya no la necesito porque la verdad es que no la necesito no está vacía me regalaron una pero yo regalé a una persona que no necesita porque pues bueno yo puedo comprar sí pero también es que el color no me gustaba tanto y en mi casa me gustan los colores o plomos o blancos es mi última hija y incluso la cosa más pequeña que gracias a dios podrá poder darle yo quiero elegirla como lo he hecho con llana o también comprar una cama a gabriele que también entre una cama y chicos en esa habitación y ya les dije que en esa habitación en demasiado espacio comprarle una cama a gabriele y y este pero esa cama ya le va a durar hasta los cinco años y no bueno aunque no sabemos qué va a pasar de acá en poco tiempo pero de todas maneras pues este es una cama que que puede ser en cualquier momento aparte son los colores que yo siempre uso que son blancos o el color madera natural cualquiera de estos dos que vaya con la habitación no vamos está en los comentarios porque ustedes son súper sabias y me han ayudado un montón de veces no les estoy hablando y la niña no me deja porque si tengo esta presión chicos ay no es como la panza se te pone dura te dan la presión en la espalda y no respiras por unos segundos bueno esas son las construcciones naturales pues ya estoy en la semana 30 mañana con las 30 semanas y hasta que las 38 voy a tener estas contracciones naturales espero que sólo sean esas construcciones normales porque a mí no me puede dar una contracción grande y sería muy peligroso hola chicos bienvenidos hoy es lunes y no grabamos ayer solamente les mostré cómo quedó la casa he votado un montón de cosas pero todavía no falta buscar así es que este nada ya no me tomé un desayuno le le ha pedido el día libre sí entonces la pedida libre porque tenemos que hacer un documento es importante les muestro nuestro desayuno porque hoy día quise venir a comer a destinar al mcdonald's porque ahí dan huevo o sea todo lo que yo debería ser en casa no para tener un desayuno correcto pues ya lo tienen que tengo acá y está el pecho de casa le 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 vemos a bueno nada nos vemos esto y ahora viene el huevo y y todo no queríamos hacer el desayuno hoy día aquí porque está completo no me tuve tiempo de hacer las uñas ya hoy día me las voy a hacer me puse me puse me puse me comí una que horrible estaba nerviosa ya chicos por todo lo que ha pasado los cambios y pues bueno hoy día vine con un vestido es un vestido chicos pero abajo abajo me han puesto los leggings la verdad es que abriga bastante me puse pues un abrigo de estos y ya me compré un abrigo negro esto que me llegue estos días porque negro yo tenía uno que me costó carísimo chicos 200 algo y la quise vender pero la quise vender en verano entonces obviamente no lo compraron y me dijo que voy a hacer con esto entonces lo regalé lo regalé así nuevo chicos nuevo me compré uno aparte que el precio es más bajo porque lo que yo yo quiero algo no tan grueso porque de verdad si debo a cargar 10 kilos de peso así sea el mejor material pues no me sirve entonces me compré uno bien simple y ya me debe llegar ya me debe llegar ese semana bueno y pues nada este nada me gusta el vestido no se los había mostrado no se los voy a mostrar hasta después pero así está y yo toda despeinada tengo que poner aceite de cabello chicos aquí está mi familia están felices porque hoy día que van a comer hot dog hot dog aquí se llaman hot dog falsos mentira son hot dogs reales reales miren ese color ese color jamás visto bueno hice las uñas y ahí está hot dog y vamos a comerlo bueno ya lo hemos probado ya lo hemos probado ya lo hemos probado y es buenísimo here y luego pedíamos y de primero solamente hemos hecho este bro muy rapido con gabriele vamos a comer vamos ¿Qué se llama That Welt? guarda ha venido con su colección de piedras como se le dice? no se dice colección de piedras con la suscripción de minerales ha venido a esto no se cuantos no se cuantos metemoslo ahí he llenado uno y va iniciando el otro a ver tú, esto es aquí no puedes tocar no, no no, no no es un juguete me gusta mucho la roba de macchina dame esto a Gabriel, eh no son estas cosas no son unas auras que puedes romper a ver, puedes romper esas auras son de plástico, son de mitad de esto no llega pero chicos, como están? ay dios ya creo que hoy día les grabo un poquito más y ya nos vamos les cuento que me dio un... acabo de ver a una chica en facebook ella hoy día comió una sopa de camarones y bueno, yo los camarones los he probado primera vez en mi vida aquí en Italia a las que le gustan mucho los camarones es Ayana me han venido muchas ganas de comer esa sopa entonces ahorita voy a ir al supermercado a comprarme los camarones primero voy a sacar toda esta ropa que tengo porque no sé no me gusta estar con jean me siento incómoda ay no, me siento como si pesara mil kilos aquí estoy haciendo ya la sopa que me dio ganas de comer estoy solamente dorando los camarones pero aquí si puse hervir algunos camarones y verduras para tenerlas de lado esto ya, ya está que no se pierda y voy a poner la cebolla china la voy a dejar ahí chicos porque ya ahorita se va para todo a cocinar y por mientras se está haciendo el agua que aquí vamos a hervir los los noodles aunque eso son de ramen pero bueno, de todas maneras miren, no sé como han quedado mis ganas conmigo como se dice gana? antojo vamos a hervir a ella y si hasta Lesslie le va a ayudar pero ahí está creo que la próxima voy a freír aparte ya no la voy a mezclar aparte voy a freír los camarones para que queden dorados porque lo he freído con la verdura pero salteado con la verdura y ha salido su agua de la verdura pero bueno la cosa es que Lesslie ha venido justo en el momento para comer y tiene hambre así que no importa como haya quedado chicos miren ahí estoy me ha dicho Maya te ves joven como antes porque obviamente me he puesto el avión me he arreglado y generalmente no tengo tiempo para hacer eso así que nada, miren a Yana que está ahí que se devora el plato si fuera por ella le hubiera dejado dos platos pero bueno dejaba un poquito de brodo que en la noche voy a hacer pero no tenía nada brodo es decir como caldo nada más pero en la noche le voy a poner un poco de pasta pero poquito nada más solo líquido ¿no? y ahí está se come con ganas le dije primero que no le he sobrado nada ahí se ha enojado y te mira con la cara así de venganza y ella no, se lo come todas las verduras no es que me separa si no, no le vuelvo a dar no, no se lo come todas las verduras todas, todas, todo tipo de verduras que están dentro que todas son verdes hay uno que se llama erbeta bueno, está también y bueno chicos yo tengo que despedirme aquí miren el cabello como me quedó super bonito con el aceite aunque no sé si les grabé con tener el cabello con aceite ah, si les grabé si pues me quedó bien bonito y pues háganlo porque los he dejado en el otro canal y a Yana también le quedó bonito solamente que está en contraluz no se ve chicos ahí está ya porque lo tiene amarrado ¿no? pero bueno le quedó super brillante el cabello y igual que el mío solamente que ya es como que tiene sus risitos pues es imposible que no tenga que esté planito porque obviamente tiene sus risos pero le ha quedado bien bonito chicos este pero le iba a mandar con el cabello suelto porque lo tenía bien brillante y bien moldeadito así es que nada los voy a dejar porque ya se me fue estoy muy cansada y les grabo otro vlog después estoy tratando de editarles un vlog recién y nada les mando muchos besos nos vemos en el siguiente video no olviden de suscribirse y darle like si te gustó chau y y también no 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 h